Aquí está. Nos vamos a ver. Hijo, ni siquiera me enteré que habías llegado. Madre, perdón, pero fui a ver cómo estaba María José y... discúlpeme, pero tengo que ir a ver un asunto que tal vez arregle todos nuestros problemas. ¿Qué asunto? ¿Cuáles problemas? ¡Hijo! Supongo que se refiere a lo que Bruno quiere hacer. Dios quiera. ¿Y Alejandro salir como rayo? ¿A dónde fue? No, no sé, ella. No esperaba verte. Vine a decirte que le hablé al abogado de Bruno, porque si yo no hablo a mí, nadie me pela. ¿Y qué crees? Que el muy necio ya fue con el juez para reclamar el apellido Lombardo. Y no dudes que muy pronto nos quieran hacer el examen de ADN para comprobar que somos sus hijos. Entonces, ahora sí, nadie va a parar las habladurías, mamá. Está haciendo lo que nos dijo. Ah, y lo dices así, tan tranquila. Gracias. 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 Gracias.